Tú sabes quién es, quién es, qué son la tranca de Cuba, quién es la tranca de Cuba. Ya he dicho muchas veces que la tranca de Cuba para mí es José Daniel Ferrer. Para mí la tranca de Cuba es Luis Manuel Otero Alcántara. Para mí la tranca de Cuba es Lisandra Góngora. Lisandra Góngora, que tiene cinco hijos y no se ha rajado en la cárcel. María Cristina, la poeta. En Cuba hay 1.100 trancas. Ninguno de ellos era el Tiger. Miren aquí el video que hace la sobrina o el sobrino. Me parece que es el sobrino de Lisandra Góngora. Es un niño que hace este video por la libertad de su tía. O sea... La libertad para Lisandra Góngora junto a sus hijos, mis primos. La familia de Lisandra Góngora Espinosa agradece infinitamente las muestras de solidaridad que durante todo un mes hemos presenciado a favor de una mujer valiente como pocas. En estos momentos los ojos están sobre ella, por lo que no podemos bajar la intensidad. Tenemos que conseguir que sea trasladada a un lugar más cercano a su familia porque está en una cárcel a cientos de miles de kilómetros. Me parece que está en la Isla de la Juventud y su familia vive en La Habana. Sus hijos están en La Habana. Niños pequeños que tiene Lisandra Góngora. Entonces para mí la tranca de Cuba es Lisandra Góngora. Y recuerden que este sábado a las 7 de la noche vamos a tener una vigilia por todos los presos políticos y por Ángel Jesús Vélez, si no me equivoco, sí, es su nombre. Vamos a tener una vigilia en el monumento de la Brigada 2506 que está en el 806 de Southwest 13 Avenida en Miami a las 7 de la noche. Este sábado, o sea, mañana a las 7 de la noche en el monumento de la Brigada 2506 en la calle 13 en Miami va a haber una vigilia por este preso que está en huelga de hambre y por todos los presos políticos, por Lisandra Góngora y por todos. Por Aymara Nieto Muñoz, que ahora en este momento es otra mujer que está presa lejos de sus dos hijos en Guantánamo, si no me falla la memoria, y sus hijos son de La Habana y su esposa está en La Habana, Ismael Bori y así, y Aymara está presa desde antes del 11 de julio entonces no dejemos que nos lleven para ahí, caballero no nos dejemos arrastrar para ese momento. Si usted es fan del Tiger si usted siente la muerte del Tiger si usted de verdad ahora mismo está llorando porque tiene un sentimiento por el Tiger no se deje arrastrar y no se deje utilizar y no deje que utilicen al Tiger para ir contra nadie si vamos a utilizar la imagen del Tiger vamos a utilizar la imagen para ir contra las drogas para ir contra la violencia para ir contra la delincuencia que fue la que lo llevó a ese fatal desenlace vamos a utilizar al Tiger para levantar la voz por los presos políticos para hacer una vigilia por la libertad de Cuba y por la libertad de los presos políticos y a los dictadores a la machi el otro y el otro y el otro vamos a decirle no sean tan descarados no sean tan descarados y no nos echen a fajar a nosotros ahora con el tipo que los tiene a ustedes sofocados ellos no han podido como Taola no me cojas a mí para eso no me cojas a mí no me cojas al Tiger no cojas al pueblo cubano entonces para echarnos a fajar los unos con los otros lo que tenemos que hacer es combatir a los descarados que están de parte de la dictadura ya sea Clarita ya sea Lola ya sea Pepe el cojo el que quiera ponerse de parte de la dictadura el que quiera hacerle jueguito y hacerle la guerra a Taola porque Taola es malo porque Taola lo siento mucho pero en este momento hay que cerrar fila en este momento y en todos los momentos y además hay que cerrar fila porque Otaola no tiene delito porque Otaola no tiene ningún tipo de culpa de nada porque Otaola no es el que ha fusilado cubanos no es el que encarcela no es el que persigue no es el que divide a la familia cubana Otaola es el que le ha devuelto la dignidad al exilio cubano y ha cogido la bandera del exilio histórico y la ha levantado para todos los cubanos esa es la realidad eso es lo que les duele eso es lo que le duele tanto a la dictadura que nos ha puesto a todos en un camino de poner la moral donde va no al delincuente la delincuencia no hay que aplaudirla la violencia no hay que aplaudirla las drogas no hay que aplaudirla la borrachera el descaro aléjate de ese camino ese camino no te va a conducir a nada bueno ese camino no te conduce a nada bueno es la dictadura quien te quiere pobre miserable drogadicto delincuente violento borracho para que entonces ellos puedan controlarte y puedan chantajearte y puedan utilizarte no te dejes utilizar no te dejes utilizar te cae mal otra ola felicidades a nadie le cae bien todo el mundo él no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero estás recto y está donde tiene que estar que te dice la verdad que te duele siempre ha sido así incluso a veces yo tengo que decir Dios mío de mi vida y después tengo que darle la razón porque olvídate ponle el cuño que pasa lo que él está diciendo entonces vamos a estar aquí y vamos a concentrarnos en el enemigo que tenemos nosotros que además lo tenemos sofocado estamos ganándole no son mayoría los comunistas aunque hayan venido 200.000 nosotros somos 2 millones no son mayoría los comunistas no son mayoría los pan con bistec no son mayoría los claritas los lolos no son mayoría mayoría somos los otabolistas somos los libertarios somos los anticomunistas los opositores los cubanos decentes que trabajamos que somos honrados hay que dejar la borrachera señores usted toma un trago usted se toma a usted fiestea a usted todo pero esa borrachera y esa drogadicción eso hay que dejarlo por el amor de Dios una cosa es que tú fiestees que tú celebres y otra cosa es que tú no puedas ni levantar la cabeza ni trabajar ni nada porque estás borracha como una perra o sea hello